Hoy voy a cocinar un ajití alberja, que es rico plato, ¿no? Yo sé que van a querer cocinarse para torosanda. Ajití alberja. Aquí está el ingrediente que va a llevar, les muestro. Alberja, una lebra, ¿ya? Va a llevar calla. Va a llevar papa enterito. Ahorita voy a pelarlo, ¿ya? El aguadito va a llevar carne molida. Cuarta. Porque yo no estoy cocinando cantidad, ¿ya? Estoy cocinando simplemente cuatro platitos de ajití alberja. Este es una cebolla suficiente. Tampoco se pone mucho cebolla, ¿ya? Depende de cocinar. Si están cocinando hartito, pueden multiplicar. Más cebolla, más papa, más alberja, más calla. Porque yo estoy cocinando ahorita cuatro platitos, ¿ya? Va a llevar ajití amarillito. Este yo he hecho moler del ajití enterito, ¿ya? Ajití vaina, ¿no? Yo hago moler, ¿ya? Entonces, eso es todo. En la albergita le he remojado con agua hervida. La cascarita hay que sacarlo. Mira la cascarita hay que frutar así. Mira, así sale. Con agua hervida le he echado hace media hora, ¿ya? Hace rato le heché para que se moja la cascarita para sacarlo. Tiene que salir su cascarita. Hay que frutar así, mira. Todito se sale. Este albergadurito es tarda a cocer. No coces rápido. El que están apurados de cocinar, enorme presión. Ya, en las 20 minutos ya está. Mientras tanto, pero ya tengo que cocer el aguadito con sopapo. Sacan de la olla presión, recta a la olla donde el aguadito se echa, ¿ya? Es que albergadurito es. No coces en la olla rapiditamente. Sigue duro, sigue duro. Pero yo voy a meter a la olla nomás. No voy a meter a la olla presión, ¿ya? Porque es poquito, no es harto. Yo sé que para torsar, no van a querer para llevar, para hacerse rezar, harto. Y no ya grande. Ya no pueden multiplicar sobre eso. Esta albergadurita para mí es una librita, simplemente. La callita igual una libra he comprado, pero metad es remojada. La callita. Sí, pues. Diferente clase hay calla. Yo me compré lo que es como chiquicito. Yo digo, a ver, hay otro tajocayo, dicen, ¿no? Calla, dicen, ¿no? Tajo calla, dicen. Yo me busco, yo quiero que sea como chiquicito, digo yo. A ver, me gusta esa calla. Porque es rico. Ahí está, ya sale toda la cascara, así frutando. Entonces voy a lavarlo y sacar toda esa cascarita y la limito a la olla. Ya va a herver nomás. Porque mi agüita ya está. Por herver. Lo saco la cascarita y ya la limito a la olla para que ya cuesta nomás ya. Mientras tanto voy a picar cebolla y la papa voy a pilar. ¿Ya? La manera de cocinar de mí es así. La cascarita sale alto. Yo la hago escurir en esto. Si es que va a tapar también. La cañería, no sé, de la fila. La hago escurir. Ah, esta cascara sale, mira. ¿Eh? Mi olla, mi olla. Ahorita mi olla va a herver. Bueno, le meto a la olla, a la albergita, tiene que cocer. ¿Ya? Ya he lavado bien. La cascarita se ha salido bien. Ahora, tiene que cocer. Salsito, salsita al gustito. Ya listo. Ahora va a cocer y mientras tanto voy a pilar papa. Después la cebolla. Ahorita para la caída ya hay que estar. Rapidito la calla. Un hervudo ya está. Ahora la papita, la papita. Papa, menudito voy a poner, ¿no? Grandes. Porque es ajita alberja. Así es la manera de cocinar de mí, ¿ya? Yo manejo así. En este torsando, yo sé que muchos van a querer cocinarse ajita alberja. Es un costumbre, ¿no? Llevan para hacer rezar, para comer también las familiades. Esa es un costumbre, ¿no? Cada torsando, ¿no? Afan ese día cocinar, pues, todos o nada. Y ajita alberja, lechón. Eso hace un gris. La callita ya voy a meter a la olla, ya. La calla. La calla, a la calla no se pone sal. Porque hay una cosa para hacer vaporear. En vapor no más cuesta la calla. No se pone a hacer directo al agua, ¿ya? Yo no pongo sal. Listo. Mi callita ya va a cocer. La papita ya está peladito. Ahora voy a picar cebolla. Esta es una cabecita de suficiente. Para agitar alberjita. Pasta es una cabecita, ¿ya? Cuarta carne molida. Yo me pico la cebollita bien menudito. Para que desaparezca en el agua. En el agua. ¿Ya? Para que cuesta más rápido. Hace menudito si pierde. Rapidito en el agua. A mí me gusta así picar. Menudito. Le meto la carne al aguadito. Porque me se vuelve ya está bien cocidito. Ahí le meto ya. Con esto en que cocer. Con esto en que cocer. Después le meto ya al aguadito. Ya está cociendo la papa. Eh, la alberjita. La papa ya le mete ya. No le se mucha, ¿no? Ya le meto la papita a la olla. Junto con la alberjita ya está cociendo la papita. Solo falta meter el aguado nomás ahí mismo. A la aguadito pongo salsito al gostito ya. ¿Listo? Ajecito al aguadito. Aje amarillo. Aje amarillo. Con amarillito se hace, ¿ya? El piquel también pueden hacer con, aje rojito. Yo hago con amarillo. ¿Ya? Un poquito más que cueste en la jardín. Ya le meto al aguadito. Le meto al alberjito ya. Bien cocido ya está mi aguadito. Ahora le mezco. Ahora ahí. Tiene que cocer. Voy a esperar hasta que cueste bien. ¿Ya? Le voy a meter un reganito ya. Los palitos hay que escoger. Y el reganito pone sabor y siempre se pone. Ahora le he puesto un reganito. Quede un herbodito con eso. Y hasta me ha agitado el alberjita. Hoy te voy a servir. Bien, bien. Listo. La pibrito también he hecho. Voy a picar el perejercito. Un poquito. Porque no estoy cocinando hartito. Aunque sea poco, igual tengo que picar, ¿ya? Perejercito. Ese es un adornito. Simplemente es un adorno. ¿Ya? Un adornito eso. Lo que estoy usando mucho se van a cocinar, ¿no? Ese platito que se llama agitalber. ¡Guau! Eso es todo. Le soplo. Comimos todo. ¿Ya? Esa es la manera de hacer diócuo, ¿ya? Vean esto. Voy a probar ahora. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.